Y seguimos en Frecuencia 12, el programa de la familia Granmense, conversando ahora mismo con Lief Antonio Álvarez Montero, quien es el presidente de la Asociación Yoruba de Cuba en nuestra provincia de Granma. Muy buenas tardes, Lief. Qué gusto poder conversar con usted a esta hora de la tarde. Nos trae una reunión muy importante, un evento muy importante que van a estar realizando en los próximos días. Coménteme un poco sobre esto. Bien, para nosotros, muy buenas tardes para todo el pueblo Granmense que nos está observando y en especial a la comunidad religiosa de los practicantes de las religiones de origen africano, pero que son nuestras religiones, son cubanas. Entonces, hace rato que no veníamos, estábamos en un proceso reorganizativo y como parte colofón de esta reorganización es esta reunión que queremos realizar el día 23, el domingo 23 a las 9 de la mañana. Pedimos la colaboración de los compañeros de las instituciones, sobre todo docentes, en este caso de educación, para que en el área de la ESPU, Camilo Cienfuegos, pudiéramos desarrollar esta reunión tan importante que va a ser abierta. Y es importante decírselo a todo el pueblo que es una reunión abierta porque nuestra religión, nuestra asociación no trabaja para los asociados. Nosotros trabajamos para el pueblo. Nosotros somos una institución que es de las pocas que hace actividades culturales públicas y por lo tanto a nosotros nos interesa que todos los que les gustan los cultos africanos pueden participar, sean asociados o no, porque ahí estaremos discutiendo el futuro de nuestra asociación en la provincia. Se va a elegir inclusive el vicepresidente y otros activistas que necesitamos para fortalecer. A raíz de los procesos migratorios y la situación que está en el país, realmente nosotros también hemos sido afectados por esto. Por lo tanto, reorganizarnos para seguir haciendo nuestras actividades es importante. De hecho, ya se acerca la semana en octubre de la cubanía, donde nosotros somos los rectores del Festival de Religiosidad Popular y llegar allí consolidados para nosotros es importante. Por lo tanto, a todos los santeros, los practicantes del Palomonte, espiritistas, a los babalabas, toda la sociedad y el que no tenga ninguna iniciación también puede ir, porque nosotros queremos organizarnos, que nos digan cuáles son las cosas que necesitamos para el futuro y ser más sólidos en nuestro trabajo. ¿Podemos entonces repetir la fecha de esta reunión? Sí, correcto. Este domingo 23 a las 9 de la mañana en Lesbú Camilo Cienfuegos. Por favor, todo el pueblo bayamés está invitado a participar con nosotros para hablar de nuestra asociación del futuro y de lo que queremos hacer. ¿Está presente la asociación Yoruba de Cuba en las redes sociales? Es decir, las personas que quieran acercarse y conocer más detalles acerca de todo lo que se realiza. Y como no, nosotros tenemos un sitio que estamos ahora tratando de reconfigurar y cambiarle toda la estética que tiene para empezar a ir elevando todas estas informaciones, pero casi siempre el pueblo está acostumbrado a que yo suba las informaciones en mi perfil personal, pero siempre hablando de estas cosas que son muy interesantes. Ya le digo, nos hace falta la participación de todo. Esto es con todo y para el bien de todo, como decía Martín. Y qué mejor oportunidad entonces que nuestro programa Frecuencia 12 para hacer esta invitación. Siempre han sido nuestra vitrina y siempre vamos a estar aquí. Y siempre estaremos con las puertas abiertas cada vez que quieran venir a dar a conocer todas las informaciones sobre temas diversos también de la sociedad. Podemos hablar también con nuestro pueblo, todo lo relacionado con la asociación. Le agradezco sobremanera su presencia en nuestro programa y nosotros vamos a una pausa. Enseguida estamos de vuelta.